La sede del movimiento La Fuerza del Cambio se tiñó de azul. Banderas, camisetas y camisas alusivos a la colectividad rodearon al candidato de La Fuerza del Cambio de la mano de Uweymer Delgado para avalar a Jorge Castaño. Es un orgullo, primero para mí, porque desde mis lineamientos familiares, tanto políticos, siempre tuve la convicción de tener o salir por el Partido Conservador Colombiano. ¿Cómo se obtuvo este aval? Fue gracias a una gestión y a los amigos de Fuerza Social. Realmente encabezado por el doctor Uweymer, el doctor Álvaro López Gil y el resto de amigos de la organización. ¿Importante la participación hoy de la mesa que lo acompañó? Claro que sí, ahí hay una persona muy importante que me ayudó mucho en la gestión en Bogotá, que es Blanquita Cardona, Blanca Cardona, que es una persona hoy muy especial para mí y fundamental también en mi proceso. Pero no solamente necesita el apoyo del Partido Colombiano sino de otra cuerda para llegar a la alcaldía. Así es, pero hoy esto es una garantía también de un avance para llegar a esa meta, a ese cometido que queremos, que es la alcaldía municipal de Tuluá. Indudablemente que el apoyo del Partido Conservador en Tuluá es muy importante si se tiene en cuenta que más de 11 mil personas votan disciplinadamente. Así es, y les quiero contar algo también. El partido hace 27 años no tiene una representación en una alcaldía y esto también va a ser un proceso muy interesante. El candidato también apoyará la aspiración a la gobernación del Valle de Álvaro López Gil, quien recibió de igual manera el aval del conservatismo. Claro que sí, con el doctor Álvaro López Gil estamos haciendo un trabajo muy fuerte y queremos llegar a esa gobernación con el doctor. De esta manera, Jorge Castaño se convierte en el candidato oficial del Partido Conservador en Tuluá.